Roberto Rosales se estrenó como goleador en la Liga de España, a su vez que Miquel Villanueva fue parte del once inicial del Málaga para cumplir con su primer compromiso en la llamada Liga de las Estrellas. Junto a Rosales y Villanueva, Juan Peañor entró en acción a los 20 minutos, pero se fue expulsado por doble amarilla y de esta manera completar la tripleta de criollos en acción con el conjunto malagueño, que empató a un tanto en la visita al Deportivo a la vez en la octava fecha del Balompié Español. Rosales se encargó de rescatar el punto para los andaluces al marcar un gol al minuto 85. El lateral derecho aprovechó un balón rifado fuera del área luego de par de despejes de cabeza de la defensa local. El jugador vinotinto tuvo tiempo de acomodar la esférica para soltar un derechazo que dejó sin chance al portero Fernando Pacheco. El equipo vasco estaba adelante desde el minuto 9. El delantero brasileño Deiverson capitalizó de cabeza una mala salida del Meta Kameni para mandar el balón dentro de la red.